Yo lo primero empiezo agradeciendo ante todo al editor que me dio la idea de hacer este libro, que era algo que ya me habían propuesto desde hacía mucho tiempo, puesto que yo había impartido ya seminarios en la universidad, tres seminarios sobre masonería, que es donde empiezo a recopilar documentación, concretamente las condenas pontificias más importantes contra la masonería, y tenía esto pendiente, tenía que escribir este libro, haciendo una recopilación de doctrina, un magisterio de la Iglesia, que era la idea inicial, pero también contextualizándolo en la historia de manera que se comprenda en por qué los papas han ido tan reiteradamente condenándolo. Quiero dar las gracias también desde luego a Beatriz Ozores, que ha vuelto a captar la esencia de lo que está en juego. Ella me lo ha comentado días antes de la presentación y ha conseguido un esfuerzo grande de sintetizar de qué están hablando los papas, y sobre todo uno muy en concreto que es León XIII, autor de la encíclica más importante sobre el tema, la más detallada, que es Humanum Genus, y empieza efectivamente con una cita de San Agustín, hablando de los dos amores, las dos ciudades, los dos bandos diversos y adversos en los que el humano linaje está dividido desde que, por culpa del pecado, hubo se separado de su creador, el bando de Satanás y el bando de Jesucristo, que se combaten desde entonces. El libro me ha servido, aparte de poner en común toda una serie de conocimientos que tenía más o menos clasificados por materias, para, al hablar precisamente con las personas que están aquí sentadas en la presentación, ver aún con mayor claridad de qué se trata, qué es esta lucha que hay detrás y por qué se ha producido y se sigue produciendo. Y también, de paso, entender la realidad actual de la civilización occidental, prácticamente demolida en la actualidad, y que resiste únicamente por voluntad divina, porque no se han escatimado esfuerzos, y no es que sea la masonería sola, pero ha tenido en ello un protagonismo decisivo, en acabar con todo el orden religioso y social, político, el orden, en definitiva, creado por el cristianismo, desde su origen hasta la actualidad. Y esta demolición no ha sido el resultado de un proceso casual, ni de una evolución que más o menos nos haya llevado en esta dirección. Se ha forzado, se ha preparado en las logias, se ha llevado a cabo de manera sistemática, han tenido momentos en los que su acción se ha frenado por distintos motivos históricos, pero nunca han desistido de acabar con este orden del cristianismo, desde que nace la masonería, que por supuesto, como decía Beatriz, no es tan solo la responsable única de lo que ha ocurrido. Es, eso sí, un instrumento de Satanás, clarísimo, como también decía Abad Gallardo, al que aprovecho para agradecer enormemente su presencia aquí, y comentar de paso la alegría que yo experimenté desde ayer hablando con él, hoy también, de haber llegado a conclusiones idénticas con alguien que, desde luego, desde su conversión profunda al catolicismo, ha estado dentro durante décadas de la masonería. Beatriz, desde sus conocimientos teológicos, llega a la conclusión de que estamos hablando de esa lucha que se inicia con el pecado original y que es muy larga. La masonería, como ella misma decía, tiene tres siglos de historia, los cumple este año. La lucha entre el bien y el mal es muy anterior, son milenios de lucha. Y, por otro lado, Sergio Abad Gallardo, como decía ahora, me viene a ilustrar en el mismo sentido. No son apreciaciones erróneas, no me he dejado llevar de las condenas pontificias, que son la principal de mis fuentes. Cuando yo hablo de masonería, no me estoy centrando precisamente en la obra de especialistas o de autores que la hayan tratado, que me han ayudado mucho, que duda cabe, sino que me he centrado siempre, desde que empecé a impartir seminarios, en la doctrina de los papas. Desde 1738, con Clemente XII, hasta 1983, pontificado de Juan Pablo II, que vienen condenando a la masonería con idénticos argumentos, desarrollándolos más o menos, con un lenguaje más contundente que duda cabe en el siglo XIX, pero diciendo exactamente lo mismo desde que nació, desde 1717 hasta la actualidad, concretamente hasta 1983, sin que ninguna de estas condenas, por cierto, ninguna de ellas, y son cientos, haya sido derogada jamás, como es lógico. Hay un dato interesante que nos lleva a las primeras condenas. En 1738 condena al papa Clemente XII, primera condena con excomunión, condena sin paliativos, en la que ya denuncia el peligro que la masonería entraña para los estados y la salvación de las almas. Y muy poco después, en 1751, su sucesor, Benedicto XIV, tiene que volver a condenar, reitera la condena en Providas, que es el segundo documento condenatorio, diciendo que ya entonces se había corrido el rumor de que la doble pretenencia era posible y las condenas de la Iglesia estaban superadas, puesto que él no había vuelto a confirmar lo que su antecesor había dejado sentado, como si tal cosa fuera necesaria, dice el propio papa. Y aquello no era nada más que el principio de un proceso de confusión totalmente intencionada que se ha venido desarrollando hasta la fecha para confundir a los católicos. De ahí que muchos, incluso de buena fe, puedan llegar a decir que ya es posible que ellos, a mí me lo ha dicho alguno, ¿no? Uno me contaba, mientras se manifestaba mason, que el día anterior había ido a la imposición de la ceniza y el otro venía de misa. En fin, cosas de este tipo que yo siempre digo lo mismo. Bueno, y si a ti te imponen la ceniza, el miércoles de ceniza, y tú vienes de comulgar, yo quiero que me aclares una cosa. Los pronunciamientos de los papas te importan un bledo, ¿no? Porque, claro, mucho comulgar en pecado mortal, por supuesto, porque están en pecado mortal. Y esto no lo digo yo, lo dice concretamente la última declaración pontificia. Bueno, desde la primera hasta la última. Pero la última, la Quasitum Est, que es la declaración de doctrina de la fe, siendo prefecto el cardenal Ratzinger y sumo pontífice San Juan Pablo II, dice textualmente que los masones están en pecado grave y no pueden recibir la santa comunión. Luego consideró o un alarde de ignorancia culpable o una auténtica provocación realmente el tomarse la doctrina por su mano con semejante desfachatez y blasonar de católicos y de venir de comulgar cuando dice la Iglesia que están en pecado grave y no pueden recibir la santa comunión. Esta es la situación en la que nos encontramos hace tiempo. Han conseguido, además, en el transcurso de los siglos, asentar el único dogma inatacable en Occidente hoy en día, que es el del relativismo, denunciado por San Juan Pablo II también, convertido ya en dictadura del relativismo, que niega la libertad de expresión, de pensamiento también, pero que, por supuesto, nos impide a los católicos, o incluso a los que no lo sean, hacer un ejercicio de racionalidad para ir contra la legislación, que desde una inspiración masónica, aunque no solamente masónica, se está imponiendo en Occidente para terminar con una civilización que ha sido la vinculada al cristianismo desde sus orígenes. La mordaza se va cerrando cada vez más, lo que la masonería consiguió ir demoliendo sistemáticamente durante los siglos XVIII, XIX y XX. En el XXI ya prácticamente parece que están tocando la victoria final con los dedos, porque digo que la mordaza está siendo ya verdaderamente agobiante. ¿Se puede hacer responsable única a la masonería de esta situación? Y hablo de lo que se está legislando. Insisto en que no, evidentemente no, no es lo único que hay, aunque ya, aparte de los masones de logia, la masonería en el siglo XX, como cuento aquí, acierta a crear unas inteligentísimas organizaciones pantalla, en las que se abren a los profanos, sin necesidad de iniciarse ninguna logia, pero que comparten estrategias, por supuesto, con la masonería. La impronta es claramente masonica, los objetivos son claramente masonicos. A partir de las que ya se fundaron en Inglaterra en el siglo XIX, estoy hablando de la tabla redonda, por ejemplo, que es el origen del CFR americano que controla y asfixia la vida política de los Estados Unidos. Donde, por cierto, a mí me suelen decir que esto del rechazo a la masonería es una cosa española, que nos ha quedado aquí como un residuo. En este libro demuestro que, ni muchísimo menos, en los Estados Unidos, la visión de la masonería, en momentos históricos muy concretos, ha sido no mala, sino pésima. Hay un presidente americano, John Quincy Adams, que llega a redactar un manifiesto contra la masonería, explicando un crimen masonico que había tenido lugar muy poco antes, el del capitán Morgan. Y este mismo hombre funda un partido antimasonico, siendo, como había sido, presidente de los Estados Unidos. John Kennedy en el 61 habla en el Waldorf Astoria ante la asociación de la prensa de que la acción de las sectas secretas está hurtando la democracia, que es el legado más importante de los americanos. Y luego esto sigue, pero hay denuncias clarísimas, incluso allí. Hay una condena de la iglesia americana, tan vinculada a la masonería. Hay una condena ya muy clara del arzobispo de Canterbury, en un documento oficial de la Casa de la Iglesia, titulado Cristianismo y masonería, donde la califica de blasfema y pagana. No es una fijación de la iglesia católica. Es incompatible con el cristianismo, y no sólo con los dogmas que la iglesia católica defiende, ya ha venido definiendo desde que existe. Cualquier cristiano no puede pertenecer a la masonería y algunas iglesias no sólo la católica, que es la que lo ha hecho con más reiteración, lo han dicho ya con toda claridad. La última ha sido la anglicana, eso ha sido desde luego un hito histórico. En Inglaterra se han tomado medidas, por cierto, en contra de la secta, que no se han tomado en otros países, y de eso no se habla jamás, porque precisamente al ser la cuna y la madre de todas las grandes logias, allí se lleva con especial sigilo, y fuera de allí más. Porque aquí qué poco se ha dado a conocer la condena de la iglesia americana. Qué poco se ha dado a conocer la condena de la iglesia metodista. Qué poco se ha dado a conocer la condena de la iglesia presbiteriana. Todas ellas han condenado la iglesia autodoxa. No todas, por cierto, la griega sí, ha tenido una condena clarísima contra la masonería. No es una fijación de los papas. En un coloquio que menciono aquí en este libro, al que me invitaron en el Club Financiero de Madrid, que cedía el local al Foro de Madrid, un gran jefe masónico que debatía conmigo cuando yo le leí el ritual del grado 29 del rito escocés, donde se pisa el crucifijo, y hay una consagración a Bafo Mert, enlazando con lo que decía Sergio. Después de yo leer el ritual, como me había pedido una señora que estaba presente, guardo un silencio sepulcral y tengo muchos testigos de aquel día. Entre otros, Vicky y mi mujer, que estaba sentada en la mesa del gran maestre, porque es donde la fueron a colocar, el silencio fue absolutamente sepulcral. Y ahí tuve la confirmación de que esa consagración al demonio, de que esa profanación de la cruz de Cristo se realizaba como algo normal en ese grado. No en el único, pero en ese desde luego sí. No es una fijación de los papas, como digo, a la salida de aquel coloquio, la señora que me hizo la pregunta me dijo, es que has estado una hora hablando de condenas pontificias. Son sencillamente maravillosas, en su contundencia, en su claridad. No dejan lugar a dudas. El masón no tiene escapatoria para seguir siendo, si pretende ser católico, después de leer estos documentos. Pero claro, como decía esta señora, puede parecer una fijación de los sumos pontífices con esta secta. Ahora, si tú cuentas la historia, si tú cuentas algunos de los rituales, o seguimos en la dirección que apuntaba Sergio ahora mismo, entonces no hace falta explicar hasta qué punto los papas han insistido en esto, porque se cae por su propio peso. Aquí yo he tratado de recoger, resumiendolo muchísimo y con un mínimo de nombres, porque me interesa más la acción masónica que los protagonistas que la han puesto en práctica, aunque algunos hay que mencionarles y están aquí. He pretendido recoger la historia de estos 300 años, que no son más que un episodio de esa lucha de milenios que viene desde el pecado original entre Satanás y Jesucristo. Buena cita, comentaba el otro día con Beatriz, precisamente la del presidente de los Estados Unidos mexicanos, cuando después de haber derrotado a los cristeros en aquella guerra terrible civil mexicana contra el catolicismo. Un año más tarde de la muerte, del martirio del niño que acaba de ser canonizado, José Luis Sánchez del Río, el presidente mexicano que lo era ya, cuando este niño murió, ha torturado, precisamente por su fe, por cristero, y ejecutado de una forma atroz. El presidente Portes Gil se glorió de haber derrotado a los católicos en aquella guerra, y en un concilio amazónico celebrado en Ciudad de México, dice, la lucha contra el clero no se inicia. La lucha contra el clero empezó hace dos mil años. Es decir, que también desde el otro bando se reconoce que esa lucha tiene la misma historia, o dura ya lo mismo que dura la lucha entre Jesucristo y el bando de Satanás que se subleva contra él. Ellos lo reconocen también. Dicho todo esto, pues con toda la caridad que cabe esperar en un católico, yo espero que más de un masón reconsidere dónde está. Que la llamada la conversión es para ellos también, como para cualquier pecador. Que por supuesto, Sergio es un ejemplo de caridad, porque en ese primer libro suyo, yo le cito aquí, él tiene una frase que a mí me gustó tanto, que por eso la incluyo, que dice, yo he tenido el valor de dar testimonio, que lo ha tenido. Tendréis vosotros, refiriéndose a los que habían sido sus hermanos masones, el valor de dejaros amar. Porque la gnosis masonica es antropocéntrica, pero es totalmente ajena al amor. Como decía el sacerdote, que le hacía el prólogo también a Sergio en su libro, el amor es totalmente ajeno a esta gnosis. Ese es un concepto que tiene tal fuerza, es realmente el mandamiento mayor del cristianismo. Puede barrer con todos los obstáculos habidos y por haber, y precisamente por eso quizá está barrido, desaparecido, ocultado en todos los rituales masónicos, en toda la práctica masónica, ni se le menciona. Es la soberbia luciferina de entronizar al hombre hasta convertirle en lo único digno de adoración. No me quiero extender, esto es doctrina, pero es historia. Es un resumen de cómo han actuado, hasta tomando de nuevo la idea, de moler prácticamente la civilización occidental, o contribuir a ello de una forma decisiva. Y yo, la verdad, con todos los fallos que tiene el libro, estoy contento de haberlo hecho. Creo que era un libro que tenía que haber hecho. María Ornedo, amiga y colaboradora mía, me decía, ha dicho ya más de una vez, ya te puedes morir. Después de escribirlo te puedes morir. Mi editor dice que no, que de eso nada, que todavía no es momento. Pero, hablando en serio, comprendo lo que quiere decir. Quizá, después de haber fundado una familia, que duda cabe, y tratar de servir a Dios, de una forma, la verdad, bastante pobre, pero cada vez intentando mejorar, lo mejor que yo haya hecho en mi vida sea escribir este libro. Porque tener el conocimiento de lo que esta secta ha influido en la historia del occidente, siempre para mal, siempre para mal, y no para otra cosa nunca. Tenerlo, saberlo, haberlo ido clasificando, ver su influencia en la historia y no comunicarlo, me parece que era algo que yo no podía seguir permitiendo por más tiempo. Y es una llamada, por supuesto, a los católicos para que se aclaren, o aclaren su posición frente a esto. Empiecen a entender también el porqué del relativismo imperante, el porqué de la lucha contra la vida humana, el desprecio de la vida humana. Por mucho que sea una gnosis antropocéntrica la que practican, la masonería es la que ha propiciado todas estas leyes contra la vida humana y sigue haciéndolo. Que se aclaren los católicos, que sepan con lo que la Iglesia viene enfrentándose desde hace 300 años, ahora en junio, se van a cumplir. Y luego también, insisto, que duda cabe, una llamada a los masones a la conversión. Y si no he convertido a ninguno, al menos me cabe la satisfacción de haber editado, y eso me consta, que más de uno se dirige en una logia después de haber hablado con él detenidamente de religión, que es lo que finalmente les ha hecho no iniciarse en ella. Así que gracias por estar aquí y espero que, si lo leen, les sea de utilidad como espero este libro.